Y así pasan los días, y yo desesperada, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Sí, es tu, pues te la faré lavare. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.